Bueno, mi nombre es Diana Jiménez, soy nutricionista de profesión y voy a darles 4 tips que puede implementar durante esta cuarentena. Tip número 1. Consumir mucha proteína en momentos de ansiedad. La proteína tiene un aminoácido llamado triptófano que ayuda a la producción de la famosa sustancia serotonina, la cual se aumenta cuando consumimos chocolate, helados, confites y nos da esa sensación de placer. ¿Cuál es la diferencia de que la proteína nos va a aportar esa sensación a mediano y largo plazo, pero de manera más sostenida? Con el dulce o con los chocolates, la sensación es inmediata, pero hay picos diariamente de esta ansiedad que podemos evitar de esa forma. Tip número 2. Hacer meriendas entre las comidas fuertes. Esto nos va a ayudar a que no lleguemos tan hambrientas al almuerzo o tan hambrientas a la cena. Puede ser un puñito de semillas, ojalá que no estén garapiñadas, que no tengan dulces, no tengan exceso de sal, ni que traigan sabores artificiales. O puede ser un yugo natural o una fruta. Tip número 3. Estar constantemente hidratándonos, porque a veces la sensación de deshidratación, esa sed que a veces sentimos, se puede confundir con la sensación de ansiedad por comer. Y nos va a producir efectos secundarios con las calorías, ¿verdad? Ninguna de nosotras quiere eso. Entonces, necesitamos estar constantemente hidratándonos, aunque no sintamos sed, porque muchas veces esa sensación se confunde con hambre y empezamos a comer en lugar de tomar líquido. Se recomienda de 8 a 10 vasos de líquido por día, ojalá naturales, que no sean artificiales y que no tengan azúcar. Tip número 4. En el momento que sintamos ansiedad, hacer ejercicio. Ahora hay miles de videos en YouTube, en las redes sociales que pueden ustedes ver, que pueden seguir, que pueden hacer desde sus casas, desde ahí baila, aeróbico, zumba, ejercicio funcional. Ahí hay varios niveles de dificultad acorde a su necesidad. Eso es todo por hoy. Cualquier consulta pueden hacerla abajo en comentarios y con mucho gusto les voy a responder.